Que yo caí una vez y me soltaron por eso y ahora yo fui a buscar la cédula ya, me agarraron, me apresaron, me dien golpe, sin yo tener ningún delito y me traían pasar. Dicen que tú eres robador de cacao. No, yo no estaba robando cacao y me agarraron adentro de la casa buscando la cédula, es que me quieren hacer un daño. Dicen que fue un azote en esa zona. Eso a lo primero sí, antes y me soltaron, yo no volví a robar jamás. ¿Qué tú estás haciendo entonces ahora? Yo estaba trabajando en un negocio. ¿Eres inocente entonces? Sí, inocente sobre eso. ¿Qué decirle a ellos? Que me chancen y yo no vuelvo para allá a dormir y me voy a quedar para acá ya tranquilo. ¿Qué te chancen a quién tú le dices? A mi familia. ¿Te sientes arrepentido de lo que ha hecho entonces? Yo hacía mucha vaina antes y ahora todo lo que hacen para allá se me pega, pues yo tenía un tiempo aquí en Macorri, tranquilo. ¿Y por qué te crees que entonces todo se te pega a ti? Porque me tienen odio a esa gente. Ayer querían ponerme un cacao y no quiso uno que me lo pusieran para hacerme un daño. ¿Qué tú estás haciendo? Para traerme con algo aquí. ¿Qué te estás haciendo entonces ahora? Yo trabajo pintando, bueno, ahí. ¿Es verdad que te llevaste una lembradora prendida? No, yo hacía mi daño y no lo admito, pero para allá hay 900 que hacen daño para metérselo de consumo. ¿A dónde? En Ayagüiza. Hay 200.000 gente que hacen su daño y se roban su cacao. Yo estando aquí en Macorri. ¿Tú puedes mencionar el mundo de ellos? ¿Eh? Hay pilas de piperos que roban su cacao. ¿Estás retirado entonces? Retirado estoy. ¿Quiere decir que me sirve a la lembradora? ¿Eh? ¿No le da lembradora? Eso fue mentira. Yo caí preso por ese tiempo aquí en Macorri. ¿Te sientes arrepentido de lo que ha hecho? Ya ni vuelvo a hacer daño, mejor me voy a trabajar tranquilo porque esa gente me tiene odio a mí. ¿Cuáles son los que te tienen odio, Cupita, según vos? Los de Ayagüiza. ¿Pero tú eres de allá? Yo soy de allá, pero caí por los problemas hace tiempo y me soltaron y fui a buscar las células para irme a internar y para dejar ahí todo eso. Y ellos me agarran. ¿Qué le piden finalmente a ellos, señor? Eh, que me excusen, que yo no fui a Robaina. ¿A dónde? Y no voy para allá. ¿Dónde me internas? ¿Eh? ¿A internarte o no? ¿Internar? 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 ¿Internar y me no necesito? ¿Qué por qué? Para cambiar, porque ellos mismos decidían que me decían que me vaya un tiempo para un sitio. ¿Qué bueno? ¿Tú consumes sustancia? Eh, claro que sí, no lo admito. Marihuana nada más. ¿Es tu culpa de los robos que hacías al consumo de marihuana? ¿Eh? ¿Es tu culpa de los robos que tú hacías al robo de marihuana? ¿Al consumo de droga? No, 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 después que me murió mi madre, todo el mundo me suelta en banda y me siento incómodo, ¿entiendes? ¿Te sentiste frustrado? Sí, 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 sí. Le salió dos hoy en día el resto. Dos hoy en día el resto, Paco. De que sí que nos ha hecho una masa.